Ahí la agarró el moreno, Rondón termina proyectando gran participación de Rondón en este primer tiempo, le quedó para el remate, gol. Qué pedazo de gol que hizo Venezuela, se me escumete la cocha, por Dios. Qué pedazo de gol que acaba de hacer Venezuela, se me escumete la cocha, por el amor de Dios. Gol de Venezuela después de una jugada de Rondón, el que define finalmente me parece que es añor ante la locura del pueblo venezolano, ante la fiebre del pueblo venezolano de alegría, el equipo argentino cuando promedia este primer tiempo en el minuto 35 acaba de recibir el primer cachetazo de la noche, esperemos que sea el único, gol de Venezuela, se me escumete la cocha, me late tropo, tropo lo cuore, venezolano, frecato, gol de Venezuela, lo hizo el once, añor, Venezuela uno, Argentina cero. De otro planeta, de otro contexto, cuando nadie lo esperaba, un golazo de Venezuela, un golazo, uno de esos que se ve muy pero muy pocas veces, Argentina no lo merecía, Venezuela, Venezuela, con un balinazo de añor, está ganando uno a cero. Está perdiendo la Argentina, pierde uno a cero y con este resultado, querido Walter. Se quedan 14 puntos contra 16 de Uruguay. Espera que la bajó la vela, no, no, tranquilo, tranquilo. El dólar viene, medio no parrares, que como viene, pero viene. El dólar, gente de la vía Bolivia, Venezuela, Brasil, Córdoba, un quillo, aquí, aquí cosquino. Bebe, bebe, no, ante ángeles, la patria es lontana, pero... ¡Pedate! ¡Ay, la vire, buscan los dos! Bien, una, esa, sí, los dos, bárbaros. La vire buscando en el sector defensivo de la Argentina. Horacio, no te enojes, Argentina no está jugando bien. Espera que la regalaron, espera que se viene Venezuela, es el segundo de Venezuela. Se me escumete la concha, me van a enfermar, me van a enfermar, me van a enfermar. Me van a enfermar, me van a enfermar, me van a enfermar, se me escumete la concha. Se me escumete la concha, me van a enfermar, por el amor de Dios. ¡Ah, me esbate, trópolo cuore, nos han ofrecado en algo! ¡Ah, gol de Venezuela, por el amor! ¡Qué cagada defensiva que hizo la Argentina! Ni Martínez lo puede creer. Martínez se pregunta si es 6 de enero, si es 24 de diciembre, si es el tercer domingo de agosto. Ni él lo puede creer, Martínez, el regalo defensivo de la Argentina. Martínez marca el segundo para Venezuela. Se me escumete la concha, se me escumete la concha. ¡Qué derrota del equipo nacional! Pierde Argentina con Venezuela 2 a 0. Grosero error de la saga argentina. Se la dieron en bandeja, se la sirvieron a la delantera venezolana. Centro atrás de Rondón. Martínez tuvo solo que empujarla. Un horror de la saga argentina. Pierde la Argentina 2 a 0. Hasta hizo la pausa Martínez para hacerlo revolcar al chiquito Romero. ¡Es tremendo! Pierde la Argentina 2 a 0 en el minuto 8 de este segundo tiempo. Unión Ferroviaria, un sindicato con venas de acero al servicio de la familia ferroviaria. Trabajo, gestión y pasión. Sergio Sacia, conducción. Vale la pena remarcar, Walter, que hasta el momento Venezuela le había cosechado un solo empate y nada más, ¿no? Le había, sí, en esta eliminatoria, sí. Le había ganado a la Argentina un solo partido por eliminatorias. Casualmente el último que habían jugado y en Venezuela. Esa valeta que se la dio para Elmaría, viene el centro, tiene que estar Prato. No llega primero para rechazar la misca, rondo, pelota que se va al tiro de esquina. Tiro de esquina para la selección nacional. ¡Y gané! ¡Dame corbata! ¡Dame pólvora para tomar! Eso es lo que necesita la Argentina. Un poquitito de pólvora para tomar el tiro de esquina que va a venir de parte de Vanega. Viene el centro, le quedó para Prato. Pasa de largo el delantero de Argentina. Está jugado con todo y con todos Argentina, sin importar lo que le viene de contra a Martel, ¿eh? Sí, es muy peligroso porque Venezuela ya demostró que es rápida, que es precisa. Ojo, pero hay que buscar el empate, hay que descontar primero. Y si descuenta puede ser, la tiene la mela. Dale play, dale play, dale play, la jugó para Prato. Dale play, dale play, mira para Prato. Dale play, dale play, dale play, Prato. ¡Gol! 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 ¡Gol tenés de Bocagol, de Bocagol tenés de Bocagol de Argentina! No hizo Prato. ¡Gol! La peleó Prato, la peleó Prato, la peleó Prato, la peleó Prato, no se rindió como cuando estaba en boca, la peleó, la peleó, la peleó como buen postero de ley la peleó hasta el último momento y recogió un rebote para ponerle descuento para la Argentina para que Argentina a menos de 30 minutos que todavía le quedan para que termine este partido se ponga 2 a 1, Argentina ahora lo tiene que matar y después lo tiene que ganar lo hizo Prato, apareció Prato, ya dentro, el gol argentino lo hizo Prato estreno de Prato en la red, estreno de Prato en el gol, a celebrar cuando hay un gol argentino lo feliz que estamos, Argentina pierde 2 a 1, el gol lo hizo Prato La peleó Prato, la peleó como un león dentro del área, a Chica Argentina ahora empieza otro partido, cuidarse atrás pero a ir a buscar con convicción el empate El rechazo de Peña Aranda, otro nuevo centro, Argentina se va con todo y con todo en los últimos minutos buscando el empate y tiene un nuevo tiro de China, en esta sí, en esta sí, en esta me parece que Argentina va a marcar el empate, ahí está el champanario, ahí empezamos a llamar a los goles ahí empezamos a llamar a los goles los goles del equipo nacional que tienen que llegar de un momento a otro hay una variante en el equipo argentino, se viene Gaitán, no Marcel si señor, ingresó el número 20, Gaitán, ya te confirmamos quien sale, en principio parece rojo, ya te confirmamos si, el rojo dice rojo Gaitán, recontro ofensivo del equipo argentino el centro que va a venir de la selección y del centro se dice gracia, gol Gaitán, recontro ofensivo del equipo argentino, se viene Gaitán, recontro ofensivo del equipo argentino argentino, el campanario que llama el file del gol, allá estamos llamando cada uno de los files del gol y se acerca Otamente, el fiel del segundo gol argentino, Otamente para sacar el empate argentino Otamente para poner la puntita y poner el empate argentino Argentina lo iba a empatar, lo iba a empatar y lo empató el equipo nacional de la mano de Otamente Argentina empata en Venezuela, Argentina 2, Venezuela 2, apareció Otamente Gaitán, ya dentro Argentina se fue con todo, se fue con todo a buscar el empate también se fue con convicción y era merecido llegó por decantamiento, buena proyección de Otamendi y ahora, en lo que queda, por la historia, Argentina tiene que ganarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!